El contrabando fue atacado por varios ciudadanos en la zona sur que impidieron el secuestro de un camión indocumentado. Ha tenido un problema, se estaba comisando un camión, sin embargo este camión ha sido embestido y bueno, se han dado a la fuga y han venido varias personas a poder atacar a los funcionarios. Gracias a Dios no tenemos heridos, pero como le digo, este trabajo y esta lucha contra el contrabando se está tornando mucho más violenta. Tras la denuncia realizada por la aduana regional, el comando departamental de la policía intervino para evitar mayores agresiones físicas a los funcionarios. Actualmente el caso se encuentra en etapa de investigación, ya que la turba logró que el camión pueda darse a la fuga, dejando varios daños materiales en el vehículo oficial del CEO. Se tomó conocimiento de que en la zona sur de la ciudad de Duro, un vehículo del CEO se había sido interceptado por algunas personas que estaban impidiendo el secuestro de un vehículo supuestamente indocumentado y que tendría alguna mercadería ilegal también. Y efectivamente una turba de personas se habían impedido el secuestro de este motorizado, logrando llevárselo con rumbo desconocido. Pero no solamente ha sido eso, sino que también esta turba ha causado destrozos a un vehículo del CEOS, la unidad que está encargada de lucha contra el contrabando, y bueno, tiene daños materiales de consideración. De todos modos este caso ya está realizando una investigación pertinente para poder dar con el paradero de estas personas que prácticamente han secuestrado este vehículo ilegal y se lo han llevado con un rumbo desconocido. El crecimiento del Producto Interno Bruto de 6.5%